18.55 minutos arrancamos en otro programa más de la resistencia Estamos en un video por twitch.tv barra like en bajo resistencia Y tenemos una lista de promesas de Alberto Fernández de campaña Vamos a tratar de ver un poquitito Que es lo que prometió Alberto Fernández en su campaña Y de todo lo que ha prometido, que es lo que ha cumplido Que es lo que no ha cumplido Y opinar un poquito al respecto ¿Le parece chicos? Vamos con la primera Que dijo que se iba a ocupar de que el hambre se termine A no ser que haya subido repentinamente la producción de polenta Por lo general he visto que el hambre ha continuado y ha aumentado bastante De hecho lo vemos los merenderos que hoy en día les cuesta cada vez más el poder sostenerse Los merenderos por ejemplo que dependen del estado Están hace rato sin capacidad de ofrecerle a la gente Más que un poco de polenta para cada uno Realmente es lamentable la situación que hay con respecto a esto Y bueno, la primera promesa de campaña de Alberto Fernández Que no ha sido cumplida Lo primero que era evidente que lo iba a hacer o no lo iba a hacer Fue lo que prometió que el 10 de diciembre apenas asumiera Le iba a recomponer las jubilaciones un 20% Algo que evidentemente no cumplió Y que de hecho las jubilaciones han perdido en estos últimos tiempos Frente a la inflación de una manera estrepitosa Tenemos también otra promesa que decía que iba a recomponer el salario de los asalariados No sé a qué se referirá con esto Pero por lo menos, a ver, el salario mínimo hoy en día está en un piso mínimo totalmente bajo Es realmente absurdo En este momento el salario mínimo es de 17.000 pesos en Argentina 17.000 pesos no llegan a ser 100 dólares O sea que es realmente miserable A no ser que haya subido Ahora vos me corregirás Ha subido El salario mínimo subió Ha subido en el último tiempo Sí, sí, te lo digo, te lo estoy justo buscando acá Dale, excelente, si me podés tirar el dato Porque estaba rondando los 300 dólares más o menos Antes de que asumiera Alberto Y hoy en día, ¿en cuánto estaba Horacio? En la última modificación el salario mínimo argentino pasó de 200 276 dólares a 300 dólares ¿A valor oficial? Sí, sí Si lo vemos al valor blue, que es el valor real Sería la mitad de eso Serían como 150 dólares en realidad Aproximadamente Una cosa realmente lamentable Y que hoy en día lo vemos en cuanto a la canasta básica Es realmente terrible Cómo se ha devaluado el sueldo de la gente Y hoy en día no les alcanza prácticamente nada Con un salario Y de hecho hay muchísimas familias que están pasando una situación Muy pero muy grave Que de hecho necesitan del asistencialismo del Estado Necesariamente para poder sostener a su familia Lamentablemente A pesar de tener dos o más miembros de la familia Trabajando activamente De hecho sobre ese punto Y tomando las tres promesas con las que has arrancado En el índice de desnutrición En los últimos dos años se ha disparado A tres puntos extra Por eso que había en la meseta Había una meseta que estaba bajo Es verdad que Ya incluso en la época más dura del kirchnerismo El índice de desnutrición infantil Había menguado considerablemente Se mantuvo ese índice bajo En la época del macrismo Y ahora en esta nueva era De este espacio Del frente de todos Se ha vuelto a disparar Particularmente en los últimos dos años También hay que ser justo En cuanto a que ha sufrido La recesión económica argentina Como tantos otros países Por la pandemia Pero lo cierto es que Otros países se han logrado Mantener a flote Con una tabla natural Desde desnutrición infantil Algo que no sea en Argentina Para que cada uno vea Hay una noticia trágica De niños en el norte del país Desenterrando pollos pobridos Contentes de tener algo para comer Sí, es realmente lamentable Y en cuanto a la devaluación Se especula que incluso El poder adquisitivo En los últimos años Ha menguado un 50% El poder adquisitivo De una familia promedio De hecho hoy Una familia Que cobrase 50 mil pesos Limpios En bruto Por mes No puede subsistir Prácticamente Ni hablar Si tiene que pagar un alquiler Ya hay La canasta básica Ya está de cerca De 45 mil pesos La canasta básica De ahí sumar Que tú eres Que pagar el alquiler La nafta del auto Y el colegio del niño O sea Hoy de hecho Un suelo de 100 mil pesos Argentinos Es la nada misma Es la nada misma Es decir Un suelo alto No Vayan a averiguar Realmente No crean que es Como para tirar Manteca al techo Ahora sí Bien Después tenemos Otra promesa Que dice Que va a volver A generar consumo Para que la economía Vuelva a funcionar Otra promesa Incumplida Bueno Está reflejado En lo que planteabas recién Con respecto A la capacidad Adquisitiva En cómo ha destruido También la industria Vemos Cantidades inmensas De pymes Que ha encerrado Debido a Las diferentes políticas Que tuvo En los últimos años Dice Voy a ayudar A que las exportaciones Crezcan Esto Bueno Está Más o menos Moderado No es que Ha sido Tampoco Del todo Incierto Hasta cierto punto La El dólar devaluado Ayuda a las importaciones Pero Si es verdad Que el hecho De tener Un dólar oficial Y un dólar paralelo Con una brecha tan alta Ha hecho que Sea bastante Poco rentable La Exportación De De diferentes Bienes Sumado a Que los precios Que se le paga A los productores De la Argentina No es realmente El precio de mercado Sino que es un precio Arbitrario Que decide El gobierno Por tanto Hasta cierto punto Tiene cierta validez Pero en la En la práctica No ha sido cumplida Tampoco Esta promesa De campaña De Alberto Fernández Tenemos también La promesa que dice Que necesitamos Darle a los argentinos Una vivienda Y vamos a Construirlas Bueno Esto se explica Por si solo No ha resultado Más que Algunos Que otros Punteros Que han sido Beneficiados Con viviendas Para la gente Que tienen En sus filas Más que eso No se ha cumplido Ni cepo Ni especulación Una regulación Que ponga límites A los capitales Especulativos Bueno Otra promesa Incumplida Cepo Profundizado Y cada vez Más fuerte Especulación También Por supuesto Porque la especulación Siguió De la misma manera O sea que Ni una cosa Ni la otra Bueno Había dicho Que iba a acabar Con las dos cosas Y ninguna de las cosas Ha menguado Tendremos Un dólar Competitivo Para producir Y exportar Bueno Evidentemente Esto se relaciona A la otra La otra promesa No ha sido el caso Lamentablemente Ni para producir Ni para exportar El dólar Actualmente Es competitivo Justamente Por la inmensa Brecha Cambiaria Que hay Entre el dólar Oficial Y el dólar Paralelo Si Y el que logre Ingresar los dólares Aclaramos que también Esta nueva gestión Lo que ha tenido Es un control Restrictivo Sobre lo que es Exportación de servicios En materia de dólares Lo digo yo Como youtuber Pero también Con conocimiento cercano De gente que trabaja Alrededor mío Que como informáticos Ingenieros Tienen sistemas Analistas de sistemas Que están trabajando Para el exterior Hoy Literalmente En este país Es más fácil Traficar cualquier tipo De sustancia Con los países Limitrofes Que simplemente Ingresar en blanco Un trabajo Cobrado en dólares Si Las divisas De tu propio Trabajo O sea Ser honesto En este país No es redituable Vivir en el sector privado No es redituable Salvo que sea Un empleado público O que Estés traficando No es redituable En el sector privado Trabajar hacia el exterior Y bueno Tampoco hay que trabajar Dentro del país Te va a hacer Millonario Tampoco Acumulación de reservas Planteaba Alberto Fernández También vemos las reservas Hoy en día Lo hablábamos el otro día Con Agustín Casorran Que estuvo acá en la mesa Las reservas Están en puntos Críticos En el país O sea que Otra promesa Más que incumplida Estamos en Límites Históricos De reservas La frase era Rascando la olla ¿Te acuerdas? ¿Qué habíamos dicho acá? Vamos a crear El Ministerio de la Mujer Esta promesa La cumplió Creó el Ministerio de la Mujer Ahora que haya sido útil No No fue útil para nada Pero lo creó Al Ministerio de la Mujer Esa promesa Cumplió Ha cumplido Tilde verde Y después tenemos Un par de promesas Con respecto a La zona verde Ahora en esta parte Vos podrás hablarnos Vamos a pedirle a la minería Que se desarrolle De un modo sustentable Y vamos a cuidar Nuestros bosques Bueno De hecho Ahí hay una trampa Porque en realidad Ha habido una suerte De entrega De ciertas reservas verdes Recuerden incluso Que esto ya se venía dando Con gestiones anteriores Donde Se trata de mantener Algunas zonas Entre comillas Intactas Lo cual no ha funcionado así Se han realizado Controles sexoactivos En términos de caza O pesca Después veremos Algún día una salvedad Respecto a la propiedad privada Sí Pero de hecho Lo que es Minería Y extracción de crudo No ha habido Ninguna materia De defensa de soberanía Yo le diría Bueno A ver Por lo menos Si no vas a defender Tus recursos Que las regalías Que queden Sea no suficientes Como para reinvertir A la nación En materia de infraestructura Tampoco No hubo ninguna revisión De los grandes acuerdos Con compañías Como Barricón En su momento Que siguen Sufructuando la tierra Entonces digo yo Cuidado Que esto incluso Lo vamos a ver Con Pablo Muñoz y Turrieta Lo que es parte De la minería En La Rioja Tampoco había una revisión Sobre los tratados Y son recursos Finitos Son recursos Naturales Propios de esta nación Ni siquiera Hay una inversión Para generar Una oferta sustitutiva Que se ve el camino natural En un desarrollo En economía libre No me estoy poniendo En el lado de protecciones Sino digo Ni siquiera Ni por el lado Proteccionista Ni por el lado De la propiedad privada Ha habido un plan de acción En materia de recursos naturales Por ninguno de los lados Y menos todavía Poner un freno Por ejemplo A lo que es La pesca Ilegal De China Por supuesto Y no voy a entrar En materia de geopolítica En China Porque ya creo que Seguiría muy largo El bloque Ni tampoco Ha habido ninguna política Con respecto a la frontera norte Y todos los diferentes tráficos Que hay por esa zona Ni oficialismo Ni oposición Exacto A ver ¿Oposición? Digo Ni oficialismo Ni oficialismo Hablo con términos Viste De la democracia Claro Por supuesto Bueno Y vamos a pasar rápido Ya que estamos sin tiempo Las siguientes propuestas Crear un consejo de seguridad No lo ha creado Volver a potenciar el Mercosur Hay ciertos indicios De ciertas cosas Que quiere hacer Mercosur Pero tampoco Ha sucedido nada Vamos a hacer una ley Que diga que los jubilados No pagan los medicamentos Eso está en intención Pero todavía no se ha realizado nada Desdolarizar las tarifas Está dentro de todo Hecho Es de las pocas cosas Que ha cumplido Recuperar la inversión Del sistema universitario Esto también Otra promesa Incumplida Vamos a tener un INDEC Que funcione bien Esto habría que verlo En la teoría Supuestamente el INDEC Está funcionando Habría que ver A futuro Qué es lo que sucede Vamos a darle El visto bueno Por las dudas Vamos a recuperar El Ministerio De Ciencia y Tecnología Todavía no se ha hecho Pero está En proyecto Le recordamos a la gente Que este programa Se transmite por Twitch.tv Barra like En bajo resistencia Posteriormente se sube El canal de YouTube De La Resistencia Radio Donde en la descripción De los videos Tienen nuestras redes sociales Para que se comuniquen Con nosotros En caso de que quieran Colaborar con este espacio Vamos a un corte Y enseguida volvemos Con otro bloque más De La Resistencia De La Resistencia De La Resistencia